Muchas gracias y desde el municipio de Villanueva Cortés, las autoridades se encuentran evaluando los daños provocados por las lluvias en ese sector del país y adelantan que se necesitarán unos 600 millones de lempiras para reparar todos los daños sufridos hasta la fecha. Samuel, con usted toda la información, buenas noches. Así es compañeros en el estudio, a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora por la pantalla de Impacto BTV, me encuentro con el alcalde de Villanueva, el doctor Walter Perdomo, que nos pondrá un poco más de detalles de la situación actual, de cómo está viviendo estas fuertes lluvias, este municipio que sabemos que ha sido afectado, sin embargo, ¿siguen los trabajos por parte de ustedes a nivel del CODE? Bueno, ya más de un año en esta temática de gestión de riesgo, de atención y evacuación del impacto de los fenómenos naturales. Bueno, de Eta y Ota, que estábamos menguados con Fiona, se nos agrada más la situación. En este momento, 175 albergados, en cerca de 10 albergues habilitados por la Secretaría de Educación, las diferentes instituciones, escuelas, algunas iglesias que apoyan, pero estamos hablando de 700 familias que han sido afectadas, evacuadas, algunas siguen en los sitios de inundaciones. Entonces, cabe destacar que algunos de estos van donde familiares o cuartesías que alquilan, y bueno, el impacto en la infraestructura pública es la más fuerte, que no nos hemos logrado recuperar desde Eta y Ota, y ahorita se está agravando con los daños actuales. ¿De cuánto estamos hablando que necesita en este momento el municipio de Villanueva para recuperar esa infraestructura, como ustedes? Esas son las cantidades que tal vez asustan a todos, al gobierno central y a nosotros mismos, ¿verdad? Son 600 millones de lempiras necesarios para rehabilitar toda la infraestructura que tenemos. Sin embargo, sabemos que la situación general del país, la situación del municipio, nos hace primero es la vida de las personas y después este tema de infraestructura, el problema de basura, de agua potable, alcantarillado sanitario, la red vial está completamente destruida, la asistencia sanitaria está siendo llevada por la Secretaría de Salud, la Policía Nacional, la Policía Militar, Policía Municipal, atentos a las evacuaciones, a mantener el orden, y tenemos administradores en cada uno de los albergues que maneja la Municipalidad de Villanueva. Hasta el momento, la Chasnigua y el río Chamelecón, que son los que podrían afectar más a esta ciudad, están con tranquilidad, pero se esperan más lluvias en los próximos días. ¿Hay planteamiento para evitar tanta tragedia aquí, doctor? Bueno, la quebrada de Chasnigua ha sido el riachuelo que más daños ha causado en Villanueva, definitivamente que estamos en alerta, monitoreando aguas arriba, tanto el Chamelecón como la quebrada de Chasnigua, y algunas evacuaciones ya se hicieron para evitar daños a las vidas humanas que están quebradas abajo de la Chasnigua, en el caso del sector Calán. Seguiremos observando estos riachuelos, ya que el temporal no ha terminado, COPECO y Senados nos explicó bien a la alcaldía, al CODEN y a las diferentes secretarías, y a la Corporación Municipal, todo el tema de la temporada lluviosa para el resto del año. Por lo tanto, es una alerta y es un estado de emergencia que se va a mantener hasta el 31 de diciembre. Muchas gracias. El doctor, en este momento, el doctor Walter Perdomo, que nos ha brindado detalles importantes, también como nota positiva, cero desaparecidos y también cero fallecidos en estas tormentas que siguen afectando directamente el Valle de Sula. Con imágenes de Armin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales de Impacto BTV.